Hola a todos, somos un nuevo vídeo y esta es noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es una cosita sobre las cosas ya sabéis que se puede personalizar nuestra Nintendo 2DS, Nintendo 3DS, New 3DS, excepto la Nintendo DS normal las demás se pueden personalizar y poner un fondo bien chulo a nuestra Nintendo directamente el menú de la, el menú home de la Nintendo es lo que podemos personalizar y como ya sabéis os voy anunciando siempre las noticias que van saliendo y esta vez es que se han anunciado, bueno que van a salir en Japón dos nuevos temas de rojo y azul y otro que se llama es de Greninja de Ash como estáis viendo, en Japón se ha puesto a la venta no sé cuándo se pusieron a la venta dos nuevos temas de Pokémon para Nintendo 3DS como ya sabéis al precio de $250 lo que viene siendo alrededor de 1,99€ cada uno, el primero de estos temas está centrado en rojo y azul como estáis viendo, parece tan un venasor, está muy chulo, os puedo decir que es conocido como verde en Japón lo que viene siendo la edición verde que solo sale allí en Japón, en el resto del mundo salió directamente la edición de rojo y azul pero no salió la de verde que solo se quedó allí en Japón y nos muestra a rojo y azul en la pantalla superior mientras que en la pantalla inferior vemos a las evoluciones finales de los iniciales de canto con la música de la batalla contra el rival de Pokémon rojo y azul el segundo tema como ya os he dicho está centrado más en la nueva forma de Greninja de Ash mostrando varios adwords de este Pokémon con la música de la jovencita de Kimono de Pokémon X e Y por el momento no se sabe si alguno de estos dos temas saldrá fuera de Japón, tardará a lo mejor un poquito más en llegar pero bueno cuando lleguen no os preocupéis que os informaré y cuando los lance tanto en occidente, en América o donde salga yo directamente os anuncio como siempre ya sabéis que tenemos que esperar uno o dos mesecitos o tres meses y luego ya las tenemos en el resto de las Nintendos Shop del resto de los continentes y nada más os he encontrado esta mini noticia y ya sabéis que me gusta informaros de todo sobre el mundo de Pokémon así que espero que os haya gustado esta noticia, que pronto lo más seguro que ya tengamos estos nuevos temas y decirme en los comentarios cuál de estos dos es el que más os gusta también he encontrado un vídeo en Youtube en donde se puede ver más bien los dos temas así que también os dejaré el enlace en la descripción para que lo podáis ver yo, el que más me gusta es el que más me gusta es el que más nos gusta es el que más nos gusta y el que ganaría al otro si salen los dos a la vez cuál sería el que más de nosotros le compraría así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo como os digo siempre así que gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!